Hoy nos acompaña la primera autoridad del municipio de Chial, alcalde Luis Carlos Segura, quien da a conocer esta firma de pacto por la transparencia de cara a estos próximos comicios electorales del año 2023, señor alcalde. Gracias por atendernos, bienvenido. ¿Cuáles son las conclusiones de este importante evento? Bueno, como se pactó en el último comité de seguimiento a las garantías electorales, en dicha reunión se estableció que se pudiera firmar un pacto de transparencia de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre por parte de los candidatos a la alcaldía, donde hay unos compromisos puntuales basados en el respeto, por supuesto en la tolerancia, en que los seguidores de cada una de las campañas, a través de las redes sociales, a través del manejo adecuado de los diferentes aspectos que tienen que ver con el ámbito proselitista, pues se lleven a cabo de la mejor manera. También actividades ya propias de los diferentes espacios electorales. Y por supuesto, pues que agradecemos a los seis candidatos que el día de hoy hicieron presencia acá en el auditorio, o sea, maíz, para firmar este pacto por la transparencia de cara a las elecciones que nuestro país va a tener en el marco de nuestra democracia el próximo 29 de octubre. A los que no han firmado, pues los invitamos a que se acerquen. Este pendón va a estar en el despacho, en la sala de juntas de la alcaldía municipal, para que puedan realizar su firma y pues con ello comprometerse en estos ocho ejercicios, en estos ocho compromisos que de cara a las próximas elecciones son fundamentales para la transparencia y para los habitantes de nuestra ciudad. Tenemos una iniciativa muy interesante y la han adoptado varias ciudades, pero muy poquitas. Sí, son pocos en el país. Sé que Barranquilla lo hizo, pero en Cundinamarca y en nuestra provincia creo que somos los primeros en promover desde el Comité de Garantías Electorales. Esto ha sido también una recomendación que se ha hecho desde los diferentes organismos electorales para garantizar la transparencia. Así que creo que es un buen inicio para este proceso electoral. Invitar a los ciudadanos que cualquier duda, cualquier situación que tengan respecto de los temas electorales, las hagan saber a las autoridades competentes. Señor alcalde, también es una actividad muy interesante que vienen realizando o el espaldarazo por parte del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de la Secretaría de Gobierno, de la Registraduría. Todos han estado como apuntando a lo mismo. Sí, esta es una propuesta que surge del seno del Consejo, del Comité de Garantías Electorales, donde están estas instituciones que tú refieres como integrantes y bueno, donde todos estuvimos de acuerdo. para poder generar este pacto por la transparencia. Y la invitación en este tipo de situaciones es siempre enfocarse en los canales de comunicación institucionales, oficiales, para evitar la desinformación, que es una de las cosas que están acá plasmadas. Sí, yo sé que esta es una época donde, sobre todo a través de las redes sociales, se van a difundir situaciones que pueden rayar en irrespeto, en diferentes situaciones, muchos perfiles falsos, situaciones de noticias que pues deben verificarse con rigor. Así que pues la invitación es a que en este proceso electoral predominen las propuestas, los proyectos para nuestra ciudad y que entre todos podamos seguir trabajando por nuestro territorio, que es el común denominador. Bueno, pues a la primera autoridad, el municipio de Chía, como siempre, muchas gracias por atendernos y la invitación a los candidatos faltantes que vayan y visiten el despacho para que firmen este pacto por la transparencia. Bueno, sí, la sala de juntas, en la alcaldía municipal, en nuestro palacio municipal, para que se vinculen en este pacto por la transparencia. También nos acompaña la jefe del Ministerio Público de Chía, la doctora Faisuli Blanco González, que nos va a dar a conocer ese acompañamiento que vienen adelantando desde la personería para este pacto por la transparencia de las elecciones de 2023. Señora personera, gracias por atendernos y bienvenida. Muchas gracias a ti, Victoria. Un saludo muy especial a William también, a todo el equipo de Canal 8 y a las personas que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Como tú lo dijiste, se acaba de firmar el pacto por la transparencia con los candidatos a la alcaldía del municipio de Chía. Este pacto con la transparencia por parte del Ministerio Público lo que manifestó es que esperamos que no solo se quede en papel, sino que realmente sea un pacto que se materialice en todas las actuaciones, en los actos de proselitismo que se avecinan al interior ahorita de las candidaturas, de las campañas, que los simpatizantes, los ciudadanos en general, los candidatos, los gerentes de campaña y todos los que están detrás de todos los actores del proceso electoral, realmente se respeten a través de las redes sociales, se respeten a través de los escenarios en donde se encuentren de pronto algunas candidaturas, se respeten las ideologías entre los mismos ciudadanos. Si un ciudadano tiene una ideología diferente a otro ciudadano en una conversación, que se respeten esas ideologías. Hay un derecho fundamental en la Constitución, en el artículo 40, que es el derecho a elegir y ser elegido. Yo tengo derecho, tú tienes derecho, los que estaban acá tienen derechos, ellos a ser elegidos porque eran candidatos, nosotros tenemos derecho a elegir. Y cada uno definirá dentro de lo que sus creencias, dentro de lo que sus ideologías a bien lo tengan, pues definir su voto el día de las urnas. Entonces, hagamos y que se hagan todas las cosas de manera, las campañas, los actos con transparencia, los actos con estrategias, que los votos realmente se logren a través de programas, a través de ideas, a través de proyectos para el beneficio de la comunidad del municipio de Chía y que no se generen estrategias malintencionadas, estrategias oscuras, a las que uno las llamaría, que eso pueden afectar las campañas. Es muy importante enfatizar en las redes sociales, señora Personera, que este también sea un llamado muy respetuoso a que las personas acudan a los canales de comunicación oficiales, a los canales de comunicación institucionales, porque pues por estas épocas se presenta mucha desinformación, lamentablemente. Desafortunadamente, Victoria, tocas un punto importante, que son las redes sociales. En las redes sociales, desafortunadamente, a veces con malas intenciones se crean perfiles, prefieren que no son reales y que lo que buscan es, a partir de comentarios, algunos malintencionados, es desgastar, minimizar la imagen de una persona. Yo invitaría, con todo respeto, a que estas prácticas, estas malas prácticas no se hagan, porque es que a las redes sociales Victoria no solamente ingresamos nosotros, a veces ingresan los jóvenes, a veces ingresan los menores de edad. ¿Cuál es el mensaje que se les está brindando a esas juventudes, a esas personas que no han cumplido ni siquiera los 18 años, pero están dentro del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con estas prácticas? Desde las personas que ya somos mayores de edad, desde los que estamos involucrados con el proceso electoral, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, y más bien a través de buenas intenciones, de buenos deseos, para que realmente el 29 de octubre sea una campaña limpia, y que el que se beneficie, pues nos vamos a beneficiar a los que habitamos en el municipio de Chía. Y a los candidatos, bueno, ganen las elecciones a través de ideas, votos, programas. Claro que sí, que estas también son oportunidades para invitar a la comunidad a visitar las redes sociales de la personería. Están allí ustedes muy atentos y muy pendientes, precisamente informar de manera oportuna este tipo de delitos electorales, lo que debemos tener en cuenta y lo que debemos de tener también allí, muy atentos en el radar. Sí, Victoria, visitar nuestras redes sociales, estamos haciendo campañas de delitos electorales, y visitar también las redes sociales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ellos están publicando de una manera muy juiciosa, a través de sus redes sociales, todas las actividades. También nos acompaña el jefe de la cartera de seguridad al interior del municipio de Chía, el secretario de Gobierno, Wilson Alabi Nagui, quien está acompañando este proceso, e invitando a toda la comunidad a ser parte de este liderazgo participativo y propositivo de cara a los comicios electorales. Muchas gracias por atendernos y bienvenido. Victoria, un saludo muy especial para ti y para toda la comunidad y seguidores del Canal 8. Así como tú lo dices, pues en el último Comité de Garantías Electorales, en cabeza del señor alcalde municipal, licenciado Luis Carlos Segura Rubiano, propuso la firma de este pacto por la transparencia. Somos el primer municipio en firmar este tipo de pactos, es muy importante que la comunidad conozca. Este pacto, así como ustedes lo están viendo, tiene ocho puntos, donde se insta a los candidatos a la alcaldía y a sus equipos a realizar una campaña de manera ética, tanto el candidato como sus equipos, que no hayan agresiones ni físicas ni verbales, ni a través de las redes sociales y demás, ni física ni a través de redes sociales. Entonces es importante a que se haga seguimiento durante estos dos meses que faltan para las elecciones.